¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá ¡Ah! ¡Lo cantamos con gozo! ¿Me acompañas con tus palmas? ¡Alviendo con gozo! Esta es la fiesta de los cristianos Donde adoramos al Padre con gozo ¡A su nombre, iglesia! Los que dicen aleluya ¿Me ayudas a cantarlo? ¡Cantamos con gozo! ¡Vamos! ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá ¡Ah! ¡Origado! ¡Origado! No es mentira, es verdad Que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá ¡Ah! ¡Ey! ¡Ellera! No es mentira, es verdad Que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo No es polvo y nada más ¡Cantando el coro con gozo! Eres polvo y nada Levanta tu voz iglesia, vamos Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Cuidado Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Dios bendiga a la iglesia bautista En sus quince años de aniversario Dios bendiga pastor A los diáconos Que Dios bendiga hermanos No piensas escapar de la ira de Jehová Profecías que se han cumplido A la par de cumplirse está Un diluvio no vendrá Ruego eterno se hiciera Quiemará tu cuerpo y alma Si lo aceptas al Señor Y no piensas escapar de la iglesia bautista A los diáconos Y no piensas escapar de la iglesia bautista Cantamos solo con el piano Cantamos con las mujeres Las que levantan a las 3 de la mañana A hacer las tortillas Solo mujeres cantamos Eres polvo y nada Un poquito más de volumen Eres polvo y nada Nada tienes, nada es tuyo Dios bendiga a las lindas mujeres Cantamos con los hermanos varones Solo hombres Los que nos llevan el pan de cada día En nuestras mesas Solo hombres cantamos diciendo Eres polvo y nada Un poquito más Eres polvo y nada Nada tienes Eres polvo y nada No muy quieren cantar ustedes Bueno Cantamos con el grupo Por la última vez diciendo Eres polvo y nada Nada más Eres polvo y nada Nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Dios Dios bendiga pastores Que el Señor Que el Señor lo siga usando En su palabra dice Bienaventurados 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 Los que llevan El evangelio de la paz Aleluya Eres polvo y nada Eres polvo y nada Ay Dios hermano Eres polvo y nada Bendecimos los hermanos Por si nos llegan a ver Allá en la Unión Americana Que el Señor los bendiga A toda la banda De maná del cielo Que el Señor los siga usando De una manera muy especial Y esperando Esperamos su pronto regreso ¿Cuántos mandan saludos hermanos? Amén hermanos